bien miren aquí les presento un potus es un trasplante de este tipo de planta pues yo le incluido también unos lucky bambú y está así estos son muy decorativos para dentro del hogar como ustedes saben estas son enredaderas y muy fácil cuidados y vamos a empezar pues lo que tiene que hacer es buscar un recipiente mira yo solo ando jalando tronquitos mira la tierra pues yo la ocupo la mayoría es tierra de suculenta que no sea gruesa que sea porosa y pues siempre ando jalando un tronquito los cuidos pues son bien fácil 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 tú sabes que esto no es un buen drenaje y no hay problema de nada estoy sacando porque ya había llenado el contenedor de tierra mira tengo estos lucky bambú que los voy a decorar a un lado cada uno en selección de cada quien tú puedes si quieres puedes empezar el potus o hacer que ver cómo lo puedes ordenar para decoración mira tenemos este otro que lo vamos a poner al otro lado esto lucky bambú lo tenía en agua por ese que tiene raíces pero en agua pues algo lenta el crecimiento necesitan tierra esto ya estuvieron un año en agua ya lo disfrute y ahora van a tierra mira tenemos el potus mira este pues ya necesita un trasplante también y masajeamos la maceta sacando con todo y raíces mira el tan está pero bien enraizado mira ese lo vamos a colocar al centro y mayormente dando una decoración mejor al contenedor o recipiente o maceta o lo que tú tengas porque hay veces este hay veces uno lo tiene para maceta puede ocupar botellas plásticas ya sea de recicladas o cualquier otro contenedor mira e incluso la puede decorar el pie de la maceta con piedras decorativas quedan bien súper súper y así le dan un mayor realce a la vista a la vista de la planta una vez puesta ya obtuvo eliges cómo van a quedar y los puedes ir arreglando ordenando a modo que le quede bien como los desplantando tú sabes que también el lucky bambú es muy fácil los cuidos y media y vez tenga un buen drenaje pues tiene que la tierra que estar no encharcada pero húmeda igual que el crudo masajeamos abajo también dándole fija esta nuestra planta y mira cómo quedó ya este está terminado solo le vamos a dar una buena regada para que empiece el crecimiento a ver cómo sigue su proceso y más delanito vamos a estar sacando otro videito así de que gracias por estar aquí por compartir y hasta un próximo vídeo bye